Bueno, pues seguiremos atento para ver qué es lo que pasa en el Partido de Acción Nacional, acerca de quiénes conforman las planillas. Déjeme decirle que nosotros hicimos la solicitud formal al jefe de prensa del Comité Estatal de las planillas de Silao y de Romita. Bueno, pues no nos las envió, no nos las hizo favor de proporcionar, pero bueno, hay otros medios que sí les filtran información y ya se dieron a conocer cómo va la planilla de Guanajuato, cómo va la planilla de León. Bueno, pues también hay sus preferidos en este tema de los medios. Vamos a otro asunto, nos vamos hasta Romita, porque mire, el presidente municipal Osvaldo Ponce Granados e integrantes del ayuntamiento inauguraron la quinta edición de la Feria de la Piñata y la Feria del Emprendimiento con el objetivo de abrir espacios a la actividad artesanal comercial en esta demarcación. Los artesanos de Piñata que han participado desde ediciones anteriores son originarios de las comunidades del Paraíso, San José del Paraíso, Langostura y Tierras Blancas. La elaboración de estos productos son a cargo de grupos de cada comunidad que por tradición continúan en la elaboración artesanal de estos productos. Durante este evento se inauguró la Feria del Emprendimiento, convocados por la Dirección de Turismo y en la que participan comerciantes de diferentes productos como sombreros, ropa, artículos de papelería, accesorios, alimentos, entre otros. Cabe mencionar que la Feria de la Piñata estará presente hasta el próximo 20 de diciembre ofreciendo piñatas para esta temporada de las fiestas decembrinas, de posadas. Ahí en su mensaje, el presidente municipal Osvaldo Ponce Granados invitó a los romitenses a adquirir, a comprar estos productos locales para fortalecer al producto artesanal, así como buscar entre los emprendedores productos o servicios. Dijo, esto vendrá a mejorar y reforzar la economía local.